Terminamos temporada de la mejor forma posible de ese guardamaría a mi espalda, junto a mí. La playa, precisamente, nos hemos trasladado hasta este ambiente inmejorable para hablar con una de las escuelas de surf más importantes y más especiales de la zona con de locos. Hasta aquí nos venimos y hablamos de la contaminación en el mar y sobre la importancia también de mantener bien limpias las playas para poder desarrollar actividades acuáticas. Cada día se abandonan más de 30 millones de latas y de botellas de plástico en toda España. Y es que cabe destacar que muchos de sus plásticos y microplásticos se encuentran a más de 10.000 metros de profundidad. Una problemática que afecta a la vida marina y es que los mares en estos momentos se han convertido en auténticos vertederos de plástico. Playas de plástico, te lo vas a perder este jueves. A partir de las 9 os espero.